Música O sea, en la mañana de hoy hubo un tiroteo y apareció un muerto ahí a la vera del punto. ¿Ustedes conocían a la persona? Yo lo hubiera visto a la persona, pero no lo conocía en vida. Pero yo le digo a la juventud de ahora, hoy en día, que Dios me lo bendiga mucho, que el Señor me lo guarde y me lo proteja siempre. Y que busquen de Dios porque ese es el único camino que da la salvación y la vida eterna. ¿Muchos disparos se escucharon entonces? Yo escuché cuatro disparos. ¿A qué hora le ocurrió este mar? Fue como a las cuatro de la mañana. Ok. Sí. Pero no hace mucho que mataron a otra persona por aquí, me dicen. No, hace mucho no, porque yo tengo un mes y pico aquí, pero me dicen que hace como tres meses y pico, como cuatro meses. Música